Manuel Bruna jefe de sección Madrid actualizado a 19 de julio de 2018 1442 Luis Rubiales, presidente de la federación, y Molina, director deportivo, ejercieron de anfitriones de Luis Enrique en su presentación como seleccionador. Le hicieron entrega a Luis Enrique de una camiseta con su nombre y Rubiales comenzó dándoles las gracias al nuevo seleccionador su compromiso con España, con la selección, por su cercanía, para acto seguido enviar un mensaje claro. Es el único entrenador con el único que nos hemos puesto en contacto. Desde el principio lo tuvimos claro. El presidente de la federación insistió en ese hecho más tarde cuando le preguntaron sobre los presuntos contactos con Benítez. Durante y después del mundial, el único entrenador con el que hemos hablado ha sido Luis Enrique. Sentencio, Luis Rubiales le acabó deseando al seleccionador toda la suerte del mundo. La federación hará todo lo que pueda para este todo a tu alcance y puedas volver a ilusionarnos con la selección. El presidente de la federación no dio pistas sobre el futuro seleccionador sub-21 tras el adiós de Celades. Rubiales dio las gracias a Celades y anunció que la semana que viene habrá novedades en ese asunto, temas relacionados. Abogacionados.